y empezaremos a hacer este tapete en forma de tablero de ajedrez o damero para esto vamos a coger nuestra cuerda de algodón de urdimbre que hemos cortado 12 de ellas, recuerden, entonces vamos a coger una de ellas y vamos a colocar en esta varita haciendo el nudo al otra colocamos sobre, pasamos por debajo y metemos por aquí estas dos cuerdas y tiquitín, tenemos el primer nudo al otra lo vamos a colocar en esta varita para que nos sea más fácil hacer el proyecto luego vamos a quitar la varita y a verán cómo ya tenemos aquí el primero y como este de aquí vamos a colocar los 11 restantes hasta completar las 12 cuerdas con el nudo al otro paso 1 hecho, en el que ya tenemos los 12 nudos al otro ahora vamos a ver el paso 2, en el que vamos a hacer los cuadrados para hacer este tablero de ajedrez utilizaré dos colores, negro y blanco, que son urdimbre de 5 milímetros las medidas no les daré porque vamos a usar toda la madeja y no cortaremos cortaremos al final de cada fila cogemos la cuerda blanca sacamos un poquito así ahora cogemos la primera cuerda de los nudos de alondra la primera y colocaremos la madeja por debajo de la primera cuerda aquí está la primera cuerda y aquí está la madeja por debajo colocamos así más o menos que aquí nos quede unos de 4 o 5 centímetros en esta parte cortita de aquí ahora pasamos la madeja sobre ahora la pasamos por debajo así y nos queda algo así ahora pasamos la madeja sobre y nos queda aquí un bucle y ahora atravesamos la madeja a través de ese bucle pasamos así vamos a apretar y subimos apretamos bien y listo, ya tenemos la primera cuerda hecha ahora vamos por la siguiente cuerda cogemos la siguiente cuerda la cogemos en orden la pasamos sobre la cuerda que está aquí de la madeja esta que está sobre la cuerda de la madeja que es esta de aquí hacemos un bucle así así que nos queda aquí un bucle y esta cuerda de aquí la pasamos a través del bucle así y apretamos hacia arriba damos una vuelta y damos dos puntitas otra vez listo ahora cogemos la tercera cuerda de los nudos alondra esta de aquí igual la colocamos sobre la cuerda de la madeja así y otra vez un bucle la metemos apretamos bien recuerden apretar bien otro bucle y la metemos listo como vemos aquí ya tenemos tres cuerdas que utilizamos del nudo alondra de los nudos alondra estas las llamaremos cuerdas guías las cuerdas de los nudos alondra yo las llamaré cuerdas guías para que no se pierda entonces ya tenemos las tres cuerdas guías listas ahora la cuerda de la madeja la pasamos por detrás de todo el resto de las cuerdas hacia la derecha así la dejamos aquí y ahora vamos a hacer el siguiente cuadrado con la cuerda negra hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho aquí con la cuerda blanca pero esta vez con la cuerda negra cogemos un pedacito de nuestra madeja cogemos la siguiente cuerda guía lo pasamos ya sabemos por debajo que nos quede aquí 4 o 5 centímetros pasamos sobre la madeja así sobre luego la pasamos por debajo y nos quede algo así luego esta madeja sobre la cuerda guía nos queda aquí el bucle y pasa por aquí esta madeja por este bucle de aquí ahora vamos a estirar hacia un lado y hacia el otro hacia un lado y hacia el otro hacia arriba esta cuerda esta cuerda de aquí la vamos a pasar por detrás así la pequeñita la pasamos por detrás y nos quede así listo ya tenemos el primer hilo guía ahora vamos al segundo porque en total haremos tres hilos guía por cada color pasamos el hilo guía blanco sobre aquí tenemos la cuerda de urdimbre de la madeja una vuelta y dos vueltas apretamos bien y otra vez cogemos el tercero la tercer cuerda guía una vuelta y dos vueltas listo ya tenemos las tres cuerdas con la cuerda de color negro ahora la cuerda de color negro la pasamos por detrás de estas cuerdas de acá y sacamos la blanca esta va por detrás bajamos las cuerdas las tres siguientes que son estas de aquí y vamos esta va sobre y aquí y este es todo el proceso que tenemos que ir haciendo para ir formando este tapete y cogemos la tercera que es esta de aquí este nudo que estamos haciendo se llama nudo festón vertical y es el único nudo que utilizaremos aparte del nudo alondra que usamos al principio para hacer este tapete listo tres cuerdas más las colocamos aquí la blanca por debajo pasamos la negra y así vamos haciendo si les está gustando este video de aquí también les recomiendo este de acá en el que hago posavasos que complementan muy bien estos dos accesorios es también muy fácil de hacer lo hago con nudos planos o cuadrados si pueden irlo a ver les recomiendo muchísimo este video también y para hacer este tapete me inspiré en la serie de netflix que se llama gambito de dama el otro día la vi y me gustó muchísimo se la recomiendo y me gustó y me gustó Gracias por ver el video. Y ya tenemos nuestra primera fila. Esta fila conforma la mitad del cuadrado, ¿sí? Aquí hacemos la mitad, luego vamos a hacer acá la otra mitad del cuadrado y ya la veremos cómo. Pero ya tenemos esta parte de aquí. Ahora lo que vamos a hacer es cortar la madeja de la cuerda de urdimbre. La cortamos más o menos aquí, a unos 4 o 5 centímetros igual, aquí y acá. Y así ya sabemos exactamente cuánta cantidad de cuerda necesitamos para cada fila, ¿sí? Porque cada quien necesita un poco más, un poco menos de cuerda. Entonces así todos quedan con la cantidad de cuerda necesaria. Ahora vamos a volver a hacer lo mismo, exactamente lo mismo que hicimos acá arriba, pero acá abajo. Cogemos otra vez nuestra cuerda blanca, porque aquí empezamos con cuerda blanca. Entonces otra vez cuerda blanca. Primera cuerda guía. Pasamos por debajo, recuerden de aquí 4 o 5 centímetros. Y hacemos el mismo proceso. Pasamos sobre, pasamos por acá debajo toda la madeja. Luego hacemos un bucle. Queda aquí el bucle. Ahora pasamos por aquí, con mucho cuidadito. Tiki, tiki, esto. Apretamos. Recuerden apretar bien, ¿sí? Así les quedará mucho mejor este tapete. Y recuerden que también pueden hacer de diferentes colores. Yo lo hice en negro con blanco porque es un tablero de ajedrez. Pero ustedes pueden combinar los colores que más les gusten. Pueden combinar 2, 3 o hacer del mismo color, lo que como ustedes gusten. Porque ya la técnica de cómo hacer, pues les estoy explicando. Y ahora la combinación de colores queda a su gusto. Y listo, vamos a hacer esto otra vez. Listo, y así es como ya tenemos nuestro primer cuadrado, ¿sí? Está formado nuestro primer cuadrado por dos filas de nudos festones verticales. Ya tenemos el primero, ahora vamos a hacer el siguiente. Y lo hacemos exactamente como hicimos la parte de arriba. Así que lo voy a hacer un poquito más rápido. Vamos a colocar esto por aquí, arriba. Y vamos a coger nuestras tres cuerdas que necesitamos para hacer la parte negra. Nuestra cuerda negra y más de lo mismo. Recuerden que esta cuerda de aquí la vamos a meter por debajo, ¿sí? Así. Y luego vamos a ver qué hacemos con estas cuerdas. No se preocupen que en pasos posteriores del video vamos a ver qué vamos a hacer con estas cuerdas de aquí. De momento las dejamos debajo. Listo, ya tenemos esta fila con los ocho cuadrados. Ahora vamos a volver a cortar la madeja. Aquí y aquí. Listo, ya tenemos. Y ahora lo que tenemos que hacer es continuar exactamente lo mismo que hemos hecho aquí. Pero continuar hacia abajo y repetir siete cuadrados más hasta completar los ocho. Porque vamos a hacer un tablero de ocho por ocho, ¿sí? Tenemos los ocho, nos faltan los ocho de las columnas. Y ahora, como empezamos con la cuerda blanca, vamos a empezar con la cuerda negra. Una vez que acabemos esta fila de acá, empezando con el cuadrado negro aquí, pues la siguiente fila la haremos con blanco y así sucesivamente alternando los colores. Así que ahora haré los siete cuadrados que me faltan. Si te está resultando entretenido, útil y práctico este tutorial, suscríbete en el botoncito rojo de allá abajo para que estés enterado de todos los videos en macramé que vayas subiendo. Me hace muchísima ilusión que te suscribas y que formes parte de la familia Coqueta Macramé. Y listo, ya tenemos hecho todo el tapete. Ahora vamos a ver el siguiente paso. Para el siguiente paso, vamos a darle la vuelta para cortar las cuerdas que nos sobran. Miren, dado la vuelta nos queda algo así. Nos queda así el tejido. Entonces vamos a coger estas cuerdas de aquí y vamos a empezar a hacer nuditos. Con las dos cuerdas que estén juntos, ¿sí? Así. Apretamos bien. Una vez que tenemos apretado, vamos cortando. Al ras lo cortamos, ¿sí? Uno y el otro. Continuamos con estos dos que están juntos. Apretamos bien. Si quieren, nos pueden hacer dos nuditos o solo uno. ¿Sí? Y así vamos haciendo con todas las cuerdas. Ahora vamos a la parte de acá y hacemos lo mismo. Vamos atando dos cuerdas y cortando. Listo, ya tenemos esta parte de aquí. La parte de atrás ya está lista. Porque cortamos todas las cuerdas que nos sobraban. Ahora vamos a darle la vuelta otra vez. Y vamos a quitar la varita que habíamos colocado. Y ahora lo que vamos a hacer es quitar el palo de aquí. Y si es que no lo pueden quitar, lo que vamos a hacer es cortar aquí en la mitad del nudo alondra. Listo. Y ahí se nos saldrá. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar estos sobrantes para que nos queden los flecos más pequeñitos. Listo. Una vez que ya tenemos así, lo que vamos a hacer es cepillar. Como estamos utilizando urdimbre, se nos va a cepillar súper fácil. Listo. Una vez que ya cepillamos, le vamos a colocar placa de cabello. ¿Sí? Extra fuerte. Le vamos a colocar aquí alrededor de todos los flecos para que se nos endurezcan un poco. Listo. Volvemos a cepillar. Y así es como nos queda. Miren qué bonito nos quedó. Chau. Chau. ¡Gracias!